¿Qué pasa chicos? Ahora vais a ver cómo reaccioné al ver a mi madre en la cama con mi mejor amigo, ¿vale? Pero quería deciros que a mi madre se la voy a devolver y quiero que me dejéis en los comentarios aquí abajo qué queréis que le haga a mi madre como venganza, porque quiero hacerle algo muy, muy tocho. Y la verdad que para saber si queréis que le haga una venganza a mi madre, quiero que apoyéis mucho este vídeo, reventarlo a likes. Y si tú eres nuevo y no estás suscrito, pues suscríbete porque vas a ver la mejor broma a mi madre que se haya visto en YouTube. Y por cierto, si eres nuevo en el canal y no estás suscrito, que sepas que estoy sorteando un iPhone entre toda la gente que esté suscrita si llegamos a 923.000 suscriptores antes del 23 de enero. Así que suscríbete aquí abajo y mucha suerte. Os dejo con el vídeo, os dejo con mi reacción y por favor ponerme cosas fuertes porque se la voy a liar. Polito, siento la broma que te vamos a hacer. Vamos a encender. ¿Qué pasa, Polvo? No, no, entre, no entre, no entre, no entre, mijito. sí 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 nada 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 qué pasa qué pasa qué pasa con que no que no que para que entra para que entran bueno esto no lo que parece esto no lo que parece estamos grabando un vídeo de deporte qué está pasando aquí mamá no en verdad no estamos grabando a ver lo que no entiendo es tú qué haces con ropa o sea sin ropa y mamá dile la verdad bueno es que estamos juntos y no sé cómo decírtelo pero pero sí ya te lo estaba ni de coña o sea no entiendo nada que de qué habláis o sea mamá estamos juntos bueno estamos intentándolo tampoco estamos juntos una vez aquella vez que hemos quedado pues yo que sé nos hemos conocido más y no te hemos dicho nada pero estamos conociéndonos no pasa nada tío somos yo que sé tanto que somos brother pues yo estoy flipando tío bueno bueno tampoco o sea no estábamos haciendo nada estábamos hablando tan solamente estábamos hablando que está sin camiseta mamá o sea no es que estaba secándome los últimos abdominales que tiene estoy con pantalones o sea no es que yo lo estoy quemando os lo digo totalmente en serio mamá o sea no sé no sé es que no sé qué decir o sea bueno pero se estaba grabando contigo tío qué cojones pero no sabíamos que ibas a venir a casa eh tú no dijiste que te ibas para donde Elena claro pero no estaba en casa bueno pues si nosotros no sabíamos claro grabo un vídeo con Poli y luego estoy con su madre tío que de qué p*** vas o sea no entiendo nada tío o sea si me lo dices o me lo explicas o algo tío pues te puedo entender tío pero así de te fueras os encuentro aquí tirados los dos no entiendo nada tampoco estábamos haciendo nada no he hecho nada vale tío pero estás sin camiseta en mi casa tío pero también puede ser mi casa ahora no sé que más a ver a ver como que puede ser tu casa tío que todavía no eh que también no nos estamos conociendo mira yo lo estoy flipando o sea le hago totalmente en serio no sé de qué c***o es bueno o sea o sea tú tú en particular me lo podías haber dicho antes y tú eres mi madre tío o sea pero como te digo Poli claro y te encuentro aquí sin que de que vas tío bueno Poli mira tómalo como una cosa normal porque mira pues nos conocimos pues eh yo pero con Juanjo mamá o sea lo que no entiendo es que sea con Juanjo o sea eso es pero pero bueno pero bueno pero eso es que son colegas y colegas tío o sea vale una cosa colegas pero otra cosa que vengas aquí a ver mamá yo no entiendo esto o sea no sé que está pasando aquí bueno tampoco está pasando nada pues esto que él venía nos gustamos nos hablamos y no te queríamos decir nada Juanjo hermano tío pero por eso somos colegas tío pero no te queríamos decir nada como sabemos no tampoco eh o sea no te lo digo o sea totalmente en serio tío yo o sea no entiendo nada de eso mamá bueno tampoco es para que te pongas así ni te enfades bueno tampoco Pol que no tío pero que te acabas que es mi madre tío a ver deja todo tío lo dejo no 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 que se ha enfadado 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 Paul ven Paul 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 yo te dije que no podíamos hacer algo tan duro ahora que vamos a hacer llámalo venga cuelga espera que cuelgo esto ay dios mío ay dios mío que se enfadó que tiró el móvil no le hizo nada el móvil pues voy a llamarle a ver bueno tampoco creo que se haya enfadado tanto no? pues no pasa nada imagínate creo que se ha enfadado tu lo viste muy 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 enfadado? si si? llamaré y dile que es una broma y ya está pues tengo hasta dolor de cabeza me dio hasta dolor de cabeza me sale me sale súper mal ahora yo no sé no sé para qué hacemos nada no yo pensaba que se iba a poner más enfadado que se iba a poner ahí en plan no se ha perdido la risa no me contesta me colgó me colgó llámalo 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 que vamos a hacer ahora? pues vamos y le buscamos y le decimos que era una sorpresita de de estos de me salta el contestador Juanjo Juanjo vamos que se ha puesto enfadado de verdad Juanjo vamos le decimos la broma la broma de los inocentes joder que lo llama? no la camiseta donde la dejo no 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 hola bro este es el mensaje del colg me colgó también te colgó? mandale un mensaje un whatsapp dile que es mentira mira si las llaves ah vamos a ver si 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 hay si las llaves entró se fue con las llaves desde noche vámonos para allá bro que que era una broma tío no te rayes que es una broma que te hemos gastado he estado todo grabado estamos aquí grabándotelo y que no te rayes que es una broma vístete y nos vamos a contactar contesta al telefono tío que estamos grabando que es una broma vamos a buscarlo Juanjo que tienes que estar por aquí yo creo que no le llega el le he mandado un audio le he escrito por whatsapp y no contesta te voy a llamar otra vez hola que tal se me movió la paola sabes que vamos a hacer? vamos a hacerle algo especial que te parece si le damos esto hostia con una flor encima espérate espérate un momento que no sé que vas a sacar ramas de... no hoy justo es el día de los inocentes claro aunque le damos el inicio ese hostia vamos a buscar a bolito tú lo tienes que contentar eh el problema que no contesta tiene que estar por aquí porque mira las llaves están ahí ¿se ha ido sin llaves? sí, se ha ido sin llaves vamos a buscar a Paul porque no sé si se ha enfadado o si sí que se ha enfadado el problema es que le hemos dicho que era una broma pero no llega a ver el mensaje es que no alcanzo a... a escucharte que era una broma llevamos un rato buscándole caminando pero como no lo encontramos hemos cogido el coche el problema es que está súper cabreado o sea la broma ha salido perfecta porque está... sí... bueno, bueno yo pensaba de verdad que se iba a poner más enfadado yo también tenemos como su aprobación ah mentira, mentira es que no viene la cabeza de la tensión esto se merece... no sé si un millón de suscriptores porque vamos a otra mejor y además nos tienen que escribir cosas para hacerle porque yo estoy dispuesta a hacerlas ahora que nos enfadamos el problema es que no lo encontramos no contesta el móvil y se ha comido la broma sí, no, 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 no estaba... yo lo he visto como... al principio estaba medio riendo la artista está nerviosa él se pone nerviosa sí y yo está súper nerviosa y yo... no hombre, yo a mí me temblaba hasta el corazón ahí dentro metida... tú lo ves... el coche no lo has visto o sea que no está en el coche su coche no... pero se ha dejado las llaves sí, yo vi la chávez ahí pero... hay un sitio donde vaya a ver de normal o no sé no... que es una broma yo es que no veo entregué que no llevo las gafas míralo, míralo ahí va ahí va ay pobrecito joder, sabe fatal tendrá frío que no... mira, no es ese, es ese, es ese es ese bájate, bájate, bájate y háblale porque conmigo no va a hablar háblale, háblale ve que ya nos vio ve que ya no... no, ya nos vio vete para allá háblale tú primero y yo ya... suavízalo un poco y yo ya... mírale, mírale, mírale qué estafada espero que no me pegue bro, bro es una broma, tío es una broma, tío te lo juro que me he picado más pero por qué es una broma envía el móvil que te he enviado un audio me ha apagado el móvil me ha apagado todo pero que estoy grabando es una broma quie... qué broma tío, os voy a matar te hice una broma, mírate esto es tu vida es la mejor mala de mi miro de toda la vida no, 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 no yo estaba andando sin rumbo yo estaba andando sin rumbo te lo mereces y te lo has ganado el Oscar a la mejor y no te dara ah No, yo paso, tenías un coche, hoy tienes un jarrón, tío. Mira, mamá. Oye, no hacemos tan mala pareja. Te la has comido, tío. Pero tú, ¿qué? Llevábamos días pensándola y yo estaba resucitado. Estaba súper picado contigo, te lo juro. Joder, pero ¿cómo? ¿Te lo has creído, tío? Y al principio estabas como en shock. Yo qué sé. He estado en shock del rato, si ahora todavía ha sido en shock. No sé ni qué decir. Se han dado sin rum, me ha apagado el móvil, he subido hasta unas stories, hermano. ¿En serio? Lo juro. ¿Qué has subido? He subido unas stories, estoy rayado y... No, borrado loco. ¿Qué has subido, tío? Joder a mi amigo. Te lo juro. ¿Conmigo o no? Que era mi amigo. Nunca confíes en nadie, amigo. Seis unos cabrones, tío. Te lo juro. Estaba todo rayado, tío. Seis unos cabrones. Hombre, voy a dejarlo. No hay que confiar en nadie. Escúchame. Pero a mí sí. Te lo voy a devolver mamá y a ti también. Eres un cabrón, tío. Tío... Un millón de suscriptores, por favor. Te hemos regalado un vídeo, un videazo. Hombre, mira, mira. ¿En qué momento me voy a pensar yo que es un vídeo? O sea, una coña. Luego, o sea... Es que no sé, o sea, te veo en la cama y ¿qué quieres que haga, tío? No sé, la verdad. Es que me quedé el puto shock, tío, o sea... Me he quedado en shock yo cuando has entrado. O sea, yo no sabía ni qué hacer. Nosotros estábamos metidos y este... Yo tengo... Estoy nervioso y yo... Yo no podía de nada. Yo estaba, te lo juro, yo estaba nervioso. Quería hacerlo más bestia, pero no podía, tío. Estaba súper nervioso. No, no, yo también. Que tío, yo entro y veo una suera y te manda un mensaje, te manda un WhatsApp diciendo, tío, te has dejado la suera aquí. Ah, sí. No lo hemos visto. No lo hemos visto, tío. Juro, tío. O sea... Pues yo... Cuando veas el vídeo, nos vas a ver asustadísimos, tío. No lo había escuchado. Ah, el mío audio, tío. Es una broma, tío. No te rayes, que es una broma que te hemos gastado. Está autograbado. Estamos así grabando, te lo... Hermano, te hemos regalado el mejor vídeo de YouTube, tío. La mejor broma que puedo ver. El año pasado tenías un coche. Hoy tienes un jarrón. Te lo voy a volver, te lo prometo, eh. A ver, en comparación... Bueno, yo creo que en comparación esta vale por toda la broma. Es que... Yo cada vez me voy a superar. Bueno, chavales. Me lo han liado, pero... El año pasado fue la alcoche esta. A que mola. A que dale a like. A que suscríbete. Y a que vamos por otra mejor. Chavales, si mucha gente se suscribió, os prometo que le hago una venganza a mi madre que lo va a flipar. Te lo digo en serio. Pero suscríbete ahora mismo. Nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ¿no? Porque... No grabo nada, hermano. De repente me aparezca. Mira, Juanjo. Eh... Es un villazo, tío. Además, te quiero grabar. Ya cortan acá. Ah, bueno. Parece mi padre. Me cago en la puta. Hermano, no veo nada. Chao, ciego.